Los populares sospechan que Sánchez está muy cerca del acuerdo con el TNV después de oír al líder socialista comprometerse a gobernar con los presupuestos del PP. Horas de máxima tensión. El anuncio de Pedro Sánchez de que gobernará con los presupuestos del PP por responsabilidad ha supuesto un punto de inflexión en el debate de esta moción de censura. Los populares sospechan que ello es señal de que el líder de los socialistas está muy cerca de un acuerdo con el TNV, si es que no lo tiene ya. Inmediatamente después, el jefe de gabinete de Mariano Rajoy, José Luis Aillón, cogió su teléfono y salió del hemiciclo. Desde que ha vuelto a entrar, no ha dejado de mensajearse por el móvil. Fuentes del PNV han reconocido que la interlocución entre Madrid y Bilbao es permanente. Y Rajoy, en su réplica a Sánchez, ha dado por momentos síntomas de resignación ante lo que no está en sus manos. Sean absolutamente conscientes de lo que van a hacer, les ha pedido a los diputados. La decisión la tienen ustedes, ha añadido poco después. Punto en otro momento de su intervención. Ha preguntado al socialista Consorna. ¿Hay alguno de sus posibles apoyos que le ha exigido que mantenga los presupuestos? Y cuando toda la cámara pensaba que él mismo iba a responder el PNV, ha dicho. Se lo voy a decir, Podemos. Y por eso cuando vote lo hará con una enorme sonrisa. Podemos dijo. Son los presupuestos de las migajas sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!